Están certificándose, están siguiendo cursillos para ser prevencionista, en este caso como supervisor de prevención de riesgos. Es muy importante, me he dado, en mi caso, me he dado cuenta de que varios participantes en otras charlas que he tenido, la mayor parte eran trabajadores de construcción civil, sindicalistas, etc. Y ellos quieren, digamos, profundizar sus conocimientos con respecto a lo que es prevención de riesgos laborales. Bien, aparte de eso, hay otras personas que podrían ser ingenieros de la empresa, que podrían ser, digamos, personas con conocimiento de otras materias como enfermedades ocupacionales del sector salud, quienes podrían participar en el desarrollo, en la capacitación de todos los trabajadores. Eso ya depende de la magnitud de la obra, ¿no? Lógicamente, ustedes saben que una obra que maneje 200, 300 trabajadores, una obra bastante grande, necesitan, pues, un ingeniero de seguridad, un jefe de prevención de riesgos y varios prevencionistas, ¿no? Por ejemplo, en una obra que estuve, un hospital, que era al presupuesto de 122 millones, había, entre hombres y mujeres, había un promedio de 12 prevencionistas, ¿no? Cada prevencionista se divide, se sectoriza por diferentes zonas, ¿no? Para poder, este, controlar el desarrollo, digamos, de los trabajos y la seguridad. De esa forma, de esa forma se organiza, digamos, este, en este caso, lo que es prevención de peligros y riesgos, ¿no? Bien, lógicamente, aparte de eso, no está ahí en el video, también, una obra que tiene, y lo dice la norma G-050, una obra que tiene menos de 25 trabajadores, solamente podría haber un supervisor de prevención de riesgos, ¿no? Podría haber uno, una obra que tiene menos de 25 trabajadores. Lógicamente, esta persona es elegida dentro de ese grupo de trabajadores, pero que tenga conocimientos con respecto a lo que es la seguridad. Tiene que tener conocimientos, capacitación. Lógicamente, una persona que ya trabaja en construcción varios años, conoce, conoce a su gente, conoce toda la problemática, entonces, es más fácil manejar, ¿no? Lógicamente, una obra que tiene más de 25 trabajadores, una obra que tiene 100, 200 trabajadores, ya tiene que haber personas más capacitadas, ¿no? Incluso, como ya le dije, un ingeniero de seguridad tiene que tener un jefe de prevención de riesgo. Digamos, el control hecho es mucho más estricto, ¿no? Incluso también la documentación tiene que hacerse. Aparte de eso, también quiero mencionar que todos los registros, toda la documentación que se hace en una obra grande, toda la documentación tiene que estar debidamente registrada, ¿no? Y archivada. De tal manera que cuando hacen una auditoría con respecto a lo que es la seguridad, cómo se ha llevado, entonces, el auditor va a estar en capacidad de poder hacer el control, ¿no? De cómo se ha llevado la seguridad en esa obra, ¿no? Bien. Aparte de eso, también, todos esos archivos tienen una permanencia hasta 20 años, ¿no? En 20 años tiene que, la empresa tiene que conservarlos. Gracias. Gracias. Gracias.